¿Cuánto? ¿Cuánto? Un boleto, un boleto para la cara 30 pesos, vámonos ¿Ya estás listo para perder? A ver, quiero ver Cerquitas, ahora sigues Mira, compadre, tú no sabes de piedras Las piedras buenas son las que hacen que uno le pegue Mira O está rico, está moderna Yo me llamo con unas de barra de fresno Pero mira, mira No es fuerte, es práctica Desde que estaba noche campeano Bajaba pájaro, pato, huela de todo Entonces me estás diciendo que yo ya perdí Sí, mejor ya perdí este 100 Mira Mira No Cómitelo No, a mí no, güey